Bienvenidos, fans de Celtic. Mi nombre es Jorge, también conocido como Horcha, y hoy me gustaría mostrarles el tutorial de Ball Roll dentro de EFOOTBALL PES 2020. Esta es una habilidad que puede abrir mucho espacio para tus compañeros, y brisa mucho tiempo para ti para hacer tu decisión. Tu oponente tendrá un tiempo difícil defendiendo estos movimientos. Así que, comenzamos aprendiendo este movimiento de habilidad. Primero de todo, asegúrate de correr hacia el ball en la dirección oposita del objetivo. Después de hacer el toque, todo lo que tienes que hacer es mantener el dedo derecho arriba o abajo, y en este caso, hacia abajo. Este es un movimiento de habilidad que es bastante nuevo esta temporada, y puedes sorprender a lotos de flyers con ello. Bien, este fue el tutorial de Ball Roll. Espero que te guste el video, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima vez.